Música Bueno, estamos frente a un trabajo que hemos hecho como dirigentes Estamos acá en la población de Namá Donde para el terremoto fueron devastadas 92 viviendas De 100 que eran Música Esto quedó todo devastado, los escombros Llegaron a las mismas casas Los containers fueron destruyendo todo lo que era segundo piso Las embarcaciones Fue algo como caótico que nadie esperaba eso Música Música Esta calle la entregaron hace poco Igual se pavimentó completa Y muchas calles de dichato que eran de ripio Ahora son todas de cemento Están todas las calles pavimentadas Y las casas están bien más reforzadas Vienen con piso de losa Que es lo que no teníamos antes Las divisiones de las casas antiguas también Eran solamente como de internil Ahora viene de ladrillos, de albañilería completa Este es un equipo de trabajo Yo creo que aquí en conjunto Es un trabajo mancomunado entre dirigentes Servio, los ministerios Y si no es así no nos podríamos lograr las cosas Sacamos provecho Yo creo que vamos a sacar provecho De la devastación que hubo acá Porque igual ahora tenemos calles Que jamás pensamos que iban a estar pavimentadas Las casas son el doble comparado con lo que teníamos Y yo creo que había que creer Y creer, creer en el ministerio Creer en las personas que estaban trabajando Y aquí están los frutos Yo creo que eso se da Y eso se va en la tolerancia y la perseverancia Que tiene cada uno de las personas Ministerio de Vivienda y Urbanismo Gobierno de Chile Gobierno de Chile Gracias por ver el video Gracias por ver el video